Y en respuesta a este incremento de la pandemia, se inició la división hospitalaria para atender a quienes sean víctimas de este coronavirus. Isabel Guerrero Ortega nos informa. Sin importar su derecho a biencia, los encenadenses que requieran atención médica podrán acudir a las clínicas asignadas para diversos propósitos. Esto es en Ensenada, el Hospital General de Ensenada, va a ser un hospital sentinela COVID, van a atender los pacientes COVID y también va a tener ginecología obstetricia. Asimismo, el secretario de Salud del Estado, Oscar Pérez Rico, enfatizó que los pacientes que acudan a tratar temas de ginecología y obstetricia deberán entrar al Hospital General de Ensenada por un acceso distinto al de los infectados por COVID-19. El hospital se dividió, hay un muro que los divide el hospital. Una entrada va a ser para los pacientes respiratorios y por el estacionamiento es donde van a entrar las mujeres embarazadas o los que reaccionan a atención de pediatría. Mientras tanto, al Issste e Issste Cali se les asignó actividades específicas. El Issste va a atender en Ensenada cirugía, trauma y urgencias. En el Issste Cali va a atender medicina interna, hipertensión y las otras metabólicas descompensadas. Sin embargo, los derechohabientes del IMSS continuarán atendiéndose en sus clínicas correspondientes. En este sentido, el Hospital Sentinela para el Instituto Mexicano del Seguro Social en Ensenada, como todos saben, es la clínica 8, para Tijuana es la 1 y la 20 y para Mexicali es la clínica 30. Pérez Rico también dijo que se estarían implementando las llamadas clínicas de fiebre, a las que podrán acudir a examinarse las personas que tengan síntomas de COVID-19. Y en Ensenada también tenemos las clínicas de fiebre, que son donde van los pacientes muy sintomáticos para COVID-19, para que no comprometan otros centros de salud y no se propague la infección. El Centro de Salud Pórticos del Mar y el Centro de Salud Obrera se determinaron así. Para Zona Periodística, Isabel Guerrero.